Música Muy buenas a todos, soy Miki y hoy os traigo un nuevo vídeo de información de Pokémon GO Un vídeo de información realmente relacionada con este fin de semana en el que estamos Bueno, realmente estamos a domingo y ya va a acabar el fin de semana Pero bueno, os voy a traer un poquito porque esta semana realmente he estado ocupadísimo Y lo único que os puedo traer es un resumen de todo lo que ha ido saliendo de Pokémon GO Seguramente algunas de las cosas las podéis aprovechar, otras quizá no Pero ha sido... está siendo una cosa tremenda Pokémon GO estas últimas semanas está sacando algo cada dos o tres días Y claro, pues como os dije que estoy trabajando, no doy abasto para traeros la información Entonces, vamos a empezar por realmente deciros que este fin de semana era el Pokémon GO Fest en Chicago Y a partir de ese Pokémon GO Fest que era exclusivo de Chicago Pues también hay cosas que han sacado para el resto del mundo Aparte de lo que es el evento propiamente dicho de allí Entonces, vamos a ir un poquito por ordenes Os voy a hacer, realmente en el vídeo os voy a explicar un poquito lo que hay Sin meternos demasiado al tema Pero para que estéis al día de todo lo que ha ido saliendo Entonces, para empezar ¿Qué han implementado, digamos, en todo el mundo? Pues a ver, que lo tengo por aquí Lo tengo por aquí, me he apuntado algunas cosillas De entrada, lo que hay también son unas misiones Que se tienen que hacer en el Pokémon GO Fest Y estas misiones desbloquean unas recompensas Las recompensas van a estar a partir del día 16, es 14 y 15 Los días que hay que hacer la puntuación, la de abrir huevos y tal Os voy a poner por ahí lo que hay que hacer Y entonces las recompensas que se desbloquearán A partir del día 16 Si se... Os voy a poner por aquí Si se cumplen estos requisitos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues también tenemos que... Pokémon como Trappings, como Fibas ¿Y había algún otro? También os voy a poner por aquí lo que... Vamos a ir cambiando, ¿vale? Os voy a ir cambiando Os voy a poner la noticia Hay Pokémon que van a salir, van a spawnear en mayor número Pero que no tienen nada más Sencillamente este tipo de Pokémon va a spawnear más Y vamos a otros A otros que ya seguramente os interesarán un poquito más Que serán los que seguramente no tenéis Porque Trappings y Fibas pues los tenéis Y aunque spawneen un poco más pues no pasa nada Realmente los vais a ir capturando Pokémon que podéis no tener pues las formas de Alola ¿De qué Pokémon? De Geodou y de Diglett Estos dos Pokémon van a salir con sus formas de Alola Por todo el mundo Entonces lo han desbloqueado Yo todavía no he capturado de ninguno Los he visto, ¿eh? Los he visto porque me han aparecido cerca Pero digamos que desde la zona del trabajo no No he conseguido llegar hasta donde han salido Pero seguramente los cogeré Hoy quizá que tengo un poquito más de posibilidad de moverme Seguramente los capture tanto a Diglett como a Yudu Yudu es chulo, es un poco así como Lila Con unos pelillos Así que en plan parece más un mafioso la verdad Sin gafas de sol pero un mafioso Y Diglett pues bueno es un poco diferente Pero está muy bien Han desbloqueado las formas de Alola Para que las podamos capturar Van sacándolas durante todo el verano Las diferentes formas de la región de Alola Y supongo que al final pues nos haremos con un montón diferentes A ver si podemos hacernos con toda la colección de Alola Eso sería otra cosa Los dos Pokémon nuevos de versión de Alola Luego tendríamos también que Anza ha salido Plus que y Minun Van a salir más Y tenemos la opción de conseguirlos en Shiny Os voy a poner por aquí ahora un pequeño vídeo En el que vais a ver que he conseguido tanto a Plus que Bueno no, Plus que no, he conseguido He conseguido a uno de los dos En Shiny es como un color así como verdoso Realmente no sé si los dos van a estar en verdoso Solo he conseguido a uno No sé si los dos tienen el mismo tipo de Shiny O si es un poco diferente Yo solo he conseguido a uno Creo que es el mismo Shiny para los dos Porque no he visto en el internet He estado mirando a ver si conseguía Algo más de información Me sale solo el Shiny verde No sé si vosotros tenéis algún Shiny diferente Pero yo he conseguido de momento ya uno Así que, oh yeah, ya tengo un Shiny De estos dos Pokémon Y van a salir muchísimo más La verdad es que salen Una barbaridad Te saldan a la cara prácticamente Y los tenemos en Shiny Eso sería otra de las cosas que hay Que más, que más, que más, que más, que más Aparte de lo que es que Lo del Pokémon GO Fest Tenemos también que este fin de semana Vuelve a aparecer A ver, que vamos a poner redobla de tambores Vuelve a aparecer Lugia nuevamente en las incursiones Solamente este fin de semana Se ha ido Regis Y vuelve Lugia ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente Que tengamos a Lugia Shiny otra vez Quien no tenga Lugia Shiny Tenga esa posibilidad de capturarlo Yo si puedo hacer algún Lugia Quizás sí que lo haga Si lo puedo hacer Porque Lugia es un Pokémon Que me gusta muchísimo Si me sale Shiny pues bien Si no me sale Shiny Pues tendré un Lugia más Que ya me costó bastante conseguirlo Aunque yo vuelvo a repetir Por milésima vez ya Por favor Repetid los perros Dejad de repetir estos Quiero a Raikou Y quiero a Suicune Me faltan esos dos perros Esos dos perros Y tendré ya Todos los legendarios Bueno mentira Porque vamos a enlazar Con la Con otra noticia Antes de llegar a la última Que os quiero ya plantear Que sería ya de cara a agosto Pero os quiero plantear La última Noticia Que va con esto No tendría todos los legendarios Y por qué no tendría Todos los legendarios Porque Los que hayan estado En el Pokémon GO Fest De Chicago También Han tenido la opción De conseguir A Cele Se les han activado Unas misiones De estas de investigación Que tenían Cinco apartados Y en el apartado Tres Les sale Celebi Para capturar Con lo cual Aunque me repitan Los perros Me faltará Celebi Porque ya ha salido Ya hay gente Que lo tiene Y Lo que no sabemos Todavía Es cuando se activará Celebi Para el resto De gente De la gente Que Obviamente No ha podido Ir al evento De Chicago Porque no todo el mundo Que juega Pokémon GO Ha podido ir a Chicago Porque si todo el mundo Que juega Pokémon GO Hubiese ido allí Pues probablemente La tierra Hubiese cambiado Su eje Y ahora Igual nos estaríamos Dirigiendo al sol Para abrasarnos Todos Más todavía Tiendo en cuenta La calor que está haciendo Este verano Pero bueno Con lo cual Imagino que en algún momento Dado Celebi Será Será para todos Y estará activo En las misiones Probablemente ¿Cuándo? Pues Ahora me la juego Ahora me la juego Porque voy a Voy a echar mi teoría ahí También Haciendo Un Enlazamiento Con otra cosa Ha salido una imagen Promocional De Pokémon GO Hecha así como Si fuesen dibujitos En la que ya aparece La Pokémon De cuarta generación Y yo me aventuraría Me aventuraría No voy a decir Ninguna fecha Porque obviamente No la sé Pero me aventuraría A decir que En el momento En que Aparezca esta cuarta generación Celebi Se activará Para toda la Para toda la gente Del mundo Toda la gente Que no ha podido ir A Pokémon GO Fest De 2018 Y vendrá todo De la mano Teniendo en cuenta Que ya Ha salido Celebi Y que ya Suenan campanas Sobre esta nueva generación No creo que tarde Demasiado Quizá Que Dos Tres Dos tres meses Dos tres meses Estamos en Julio Agosto Septiembre Octubre Octubre Noviembre Octubre Noviembre Como muy tarde No creo que sea en diciembre ¿No? Pero Podría ser Pero Tres Cuatro meses A lo sumo Porque Si ya están sonando Campanas Imagino que No tiene que Tardar demasiado En Llegar el momento En que nos suelten La siguiente generación Que ya lo estamos esperando Y Que nos activen Para todos A Celebi Que ya hay personas Que lo tienen Y nos están poniendo Los dientes largos Por supuesto Porque Dices Tienen un legendario Que no tenemos al alcance Ninguno de los demás Pues Tiene Tiene que aparecer Para todos Eso está claro Y ahora Después de todo Todo esto Que os he dicho Que está relacionado Realmente todo Con el Pokémon Go Fest 2018 Que se ha hecho en Chicago Todas esas noticias Venían relacionadas Porque al hacer un evento Así En un Lugar Concreto Pues han hecho cosas Para el resto del mundo También Que todos tengan Alguna cosilla Para hacer Por cierto He visto Vídeos De gente Que ha estado En el Pokémon Go Fest Muy guapo Muy guapo Tenían todo montado Así super guay Y Y bueno Lo de las misiones Para conseguir a Celebi Pues está muy bien Que por lo menos Ya que han ido Allí al sitio Pues tengan Algo mucho antes Una cosa exclusiva Que puedan tener Antes que el resto de gente No solo Pokémon Y algunos premios Como pases de incursión Y cosas así Está muy bien Que puedan tener un Pokémon Antes que los demás Aunque los demás Esperamos tenerlo también Claro que sí Y lo dicho Ahora ya para acabar Sería la noticia Sobre el próximo día De la comunidad El próximo día De la comunidad Que se repartirá Ojo al dato El primer día De la comunidad Que se va a repartir En dos días Bueno Más que repartir Es como que se dobla Porque realmente Tanto el día 11 como el día 12 de agosto Que va a ser El día Doble De la comunidad Vamos a tener Las tres horas Cada día Tres horas En las que Vamos a tener Que capturar A un Pokémon concreto Vamos a tener Los módulos Cebos Que duran Tres horas Y todo Más o menos Va a ser Igual que siempre Pero Con la diferencia Que en lugar De ser un día Van a ser dos días ¿Por qué van a ser dos días? Pues porque el Pokémon Del día de la comunidad De agosto Días de la comunidad De agosto No va a ser otro Que Eevee Eevee Como todos sabéis Tiene un huevo Y medio De evoluciones Con lo cual Han decidido Hacer dos días Para que tengamos La opción De capturar Muchísimos Eevees Y Tener la opción De que Evolucione A todas Sus respectivas Transformaciones Va a tener Un movimiento exclusivo No sabemos cual es Y entonces Esto nos lleva A plantearnos Un asunto ¿Quién tendrá El movimiento exclusivo? Lo tendrá Eevee O lo tendrán Las evoluciones Si lo tiene Eevee No podremos evolucionar A algún Eevee Para mantener El movimiento exclusivo Si lo tienen Las evoluciones Tenemos que imaginar Que O es un movimiento Que le vale a todos Porque cambia Como Eh Hay un movimiento Ahora no No recuerdo No recuerdo Cual es No recuerdo Cual es Pero hay un movimiento Que cambia De tipo de movimiento Según el Pokémon Que lo tenga Ahora no Ahora lo tengo A la punta de la lengua Pero ahora no recuerdo Cual es Da igual A no ser que sea Ese movimiento Que varía Según el Pokémon Que lo tenga Poder oculto Poder oculto Si Ahora si que me acuerdo A no ser que sea Poder oculto Que varía Según el Pokémon Que lo tiene Lo que El movimiento Especial Deberían ser Tantos movimientos Especiales Como Como evoluciones Hay de Eevee Pero No lo sabemos Así que eso Lo avanzaremos Bueno Lo avanzaremos Lo daremos a conocer En cuanto salga Seguramente Lo pondré en Twitter Ya sabéis Si no me seguís en Twitter Me podéis Seguir aquí Y nada Eso es Eso es La última noticia Que os tenía que dar El próximo día De la comunidad Se va a doblar Porque van a ser dos Va a ser el día 11 Y el día 12 De agosto En el que vamos a tener Tres horas Cada día Para conseguir Tantos Eevees Como sea posible Para poder evolucionarlo Tantas veces Como sea posible Es decir Necesitamos un huevo De caramelo Y vamos a estar ocupados Vamos a estar ocupados Evolucionándolo Porque También está el hecho De que Eevee En algún momento Nos tiene que salir Shiny Es decir Puff Puff Porque claro Si Eevee es Shiny A ver Que tipo de Shiny Es después Cada Pokémon Para evolucionar Que en que color Desemboca Cada Cada evolución De Eevee Y claro Está también Porque Eevee va a evolucionar A la buena de Dios O sea En plan Tengo un Eevee Y me pueden salir En tres evoluciones seguidas Tres Vaporeons Y tú dices He evolucionado Tres Eevees Shiny Si me han salido Tres Vaporeons Voy a suicidarme No os suicidéis No sé si habrá Alguna cosa Algún objeto Para poder evolucionar A Eevee Algo que saquen Para este fin de semana De agosto Para poder evolucionar Un poquito más exclusivo A cada Eevee En lo que tú quieras O si va a ser así En plan A suerte Porque entonces Entre los Shinies Las evoluciones repetidas Y todo va a ser Un cacao Bastante espectacular Si queremos Un Eevee de cada Evolucionado Con movimiento Y un Eevee Shiny De cada con movimiento Puede ser algo Bastante épico Y como Me ha pasado En los últimos Días de la comunidad También trabajo Con lo cual Capturaré muchos Pero veremos Lo que consigo Evolucionar Pues nada De momento Hasta aquí El vídeo de hoy Ya habéis visto Era más bien Resumen de todo Lo que ha ido Aconteciendo esta semana Realmente La mayor parte Del vídeo Es referida Al Pokémon GO Fest Ha habido Tantas noticias De Pokémon Porque al haber Un evento Tan grande Pues Niantic Ha hecho cosas Para todo el mundo Digamos Y Se han ido saliendo A lo largo De la semana Y claro Pues parece Que en un momento Teníamos un montón De información Que tampoco Es tanta Realmente Pero Ahí estaba La información Es decir Una primera parte De vídeo Lo que En la que había Información De Pokémon GO Fest Y De repercusiones Para el resto Del mundo Debido a este evento Con Pokémon De Alola Con Pokémon Shines Que van a salir Con misiones Bueno Con recompensas Si se cumplen las misiones En el Pokémon GO Fest Que ya os he dicho Nos pondría ahí Y después Está la parte Del siguiente día De la comunidad Día de la comunidad De agosto En el que vamos a tener A Ivy Primer día de la comunidad Que se va a duplicar Y vamos a tener Un fin de semana entero Va a ser Más que día de la comunidad Fin de semana De la comunidad En el que tendremos A Ivy Y veremos Qué movimiento Tiene Qué movimiento Trae O Ivy O sus evoluciones Y cómo hacemos Para tener Los Shines Porque va a ser Muy complicado Nada más Que añadiros En este vídeo Esta semana Como ya os he dicho Al principio Está siendo un cacao Ya acaba Seguramente la que viene Será otro cacao Este verano Ya os dije Que trabajaré Un montón Con lo que Es muy difícil Traeros los vídeos Pero haré un esfuerzo E intentaré La semana que viene Por lo menos Que tengáis Dos Y por lo menos Traer de una vez El de dinosaurios Que sé que lo estáis esperando Yo estoy esperando Subirlo Me está costando Mucho tener Un ratillo Pero Espero tenerlo Martes Miércoles Como muy tarde Y subiros Alguna otra cosilla Claro que sí Aparte de Pokémon GO Que siempre tiene Información nueva Para que yo pueda hacer Un vídeo Que estos son más rápidos De hacer Porque como solo Explicarlos Explicar Explicaros Joder Ay Esto Hay que poner un pitidito Pues eso Entonces los tenéis aquí Porque es un poco De resumen Y yo os explico Y ya está Me está Me ha salido De todas maneras Para ser un resumen Un vídeo súper largo Me voy a callar ya Porque es que Si no Esto se está largando Ya no os estoy diciendo Nada nuevo Si os ha gustado El vídeo Pues dejad Un buen like Como siempre digo Es gratis De la misma manera Que es gratis Suscribiros al canal Para no perderse nada Que se va a ver Por aquí Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Mucha suerte A todos En vuestras Capturas De Pokémon GO Intentar pillar Todos los n's De plus que Y minun Que podáis Todas las formas De alola Que haya Por el mundo Y por la calle Y estar preparados Para conseguir Un montón de caramelos De aquí Al evento de Eevee Y en el evento Del día de la comunidad De Eevee A ver Cuántos conseguimos Entre todos Adiós ¡Suscríbete!